Diseccionamos los sucesos que marcan la actualidad. Y además, el crimen de las 113 puñaladas. Revelamos el móvil de este ensañamiento. Todos los datos son muy confusos. Fue ferozmente atacado. La escena era realmente difícil de asumir. El martes a las 11 menos 10 en Código 10. ¡Suscríbete al canal!